Lo dejamos reposar por lo que son 15 minutos, dejamos reposarlo para que el trabajo sea excelente. Acá vamos a colocárselo al huerto. Hoy les quiero compartir cuál es el beneficio de utilizar la lenteja en nuestro huerto como abono. Nos provee beneficios importantes que lo podemos colocar de una o de otra forma y la lenteja es bastante eficiente. Es un abono muy especial que encontramos para lo que es nuestro huerto, haciendo que nuestras plantas crezcan de maravillas. Pues el beneficio que hemos encontrado en la lenteja es que nuestras plantas del huerto crezcan hermosas. Con buen follaje porque el follaje es necesario en las plantas y también el florecimiento de nuestras matas crecen hermosas y lucen flores hermosas. Pues acá en la lenteja encontramos lo que es el calcio, el potasio, el zinc para nuestras plantas. Que esto es lo que nuestras plantas verdaderamente necesitan cuando necesitamos utilizar un abono orgánico natural. Esto nos ayuda en el crecimiento de nuestro huerto. Haciendo que nuestras verduras crezcan hermosas, muy sanitas y deliciosas. Cuando vamos a cortar una verdura hacia el jardín, nos cortamos las mejores verduras para utilizarlas en casita. Así es que el consejo va bastante importante. Ahora lo que vamos a necesitar acá, la lenteja ya la tenemos. Una cuchara y el material que nos va a ayudar a prepararlo porque vamos a colocar, lo que vamos a hacer acá es triturar las lentejas. Vamos a colocar tres cucharadas de lenteja dentro de nuestro recipiente que nos va a ayudar a triturar las lentejas. Y se preguntarán por qué la estoy colocando así seca. Porque de esta forma es como sacamos el abono especial que necesitamos y vamos a utilizarlo de diferente manera. Que yo le voy a mostrar cuál es la manera como lo vamos a preparar. Acá vamos a comenzar nuestro trabajo. De esta manera es como podemos prepararlo. Si tenemos una licuadora pues vamos a utilizar lo que es una licuadora. Hacer este trabajo es muy fácil de hacerlo y poder aprovechar los beneficios de la lenteja. Acá de esta manera es como ya hemos terminado y aquí tenemos un abono excelente. Ahora vamos a colocarlo en nuestro recipiente y de acá es donde vamos a hacer el trabajo tan importante. Y el beneficio que vamos a sacar detrás de la lenteja es muy fácil de procesarla. La lenteja es muy suavecita para poderla preparar así en seco. Como tanto lo podemos preparar en agua. De esta forma es como nos ha salido la lenteja. Y ahora vamos a prepararlo. Lo podemos colocar así seco, así en polvo, rociado detrás de nuestra planta. Como también lo podemos utilizar en agua colocando una sola cucharada dependiendo las plantas que vamos a trabajar. De esta forma lo que hacemos aquí preparamos y acá tiene usted un excelente abono. Y acá lo vamos a colocar, le colocamos una cucharada así seca debajo de nuestras plantas. Esto es lo importante que debemos de saber que el abono lo podemos utilizar de diferentes maneras. Y acá lo dejamos reposar por lo que son 15 minutos dejamos reposarlo para que el trabajo sea excelente. Acá vamos a colocárselo a nuestras plantas de esta manera y vamos a colocárselo a nuestras plantas. Esto es lo que se necesita en un huerto para que nuestras plantas aprovechen muy bien. El abono es natural, es orgánico, no le va a dañar a sus plantas. Lo que simplemente le va a ayudar en el crecimiento, florecimiento y lo que son las verduras que crecen hermosas. Y acá este abono es importante que usted lo tenga en mente. Este abono es bastante fuerte, bastante efectivo, así es que lo colocamos a cada mes. Podemos colocarlo, como le digo, tanto en riego como lo podemos colocar así en polvo al pie de nuestra planta. Y si es necesario, le colocamos una cucharada debajo de cada planta y le colocamos un poquito de tierra encima. Y cada vez que regamos, el abono va bajando lentamente hacia las raíces y nos va ayudando con el beneficio importante que nosotros necesitamos. Pues este abono, si las plantas son pequeñas o son pocas, pues preparamos lo que es la medida de un vaso. Y esto nos alcanza para dos a tres plantas porque el abono es bastante fuerte y bastante efectivo. Acá yo le dejo este consejo que es importante. Lo colocamos en polvo seco y lo podemos colocar así en agua como riego. La lenteja, recuérdelo muy bien que es importante en nuestro huerto. Acá podemos cosechar hermosas verduras y si lo utilizamos también en frutales, los frutos le crecen hermosos y le florean los árboles de diferente manera. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta pronto, mi gente!